Porque cuando tú te vayas ya no habrá luz en mi vida Porque cuando tú me dejes se acabaron mis partidas Porque si llega tu hora quedará ese gran vacío Porque ya no habrán auroras, no habrá ruido en el gentío El silencio será enorme, cada ruido será canto Cada canto será un sueño, cada sueño será llanto Porque cuando tú te vayas no habrá campos de amapolas Porque cuando tú me dejes el mar ya no tendrá olas Porque ya han sido tan bonitas, esta historia entre nosotros Porque ha sido tan hermoso, que no lo canto yo, lo grito ¡Suscríbete al canal! El silencio será enorme, cada ruido será canto Cada canto será un sueño, cada sueño será llanto Porque cuando tú te vayas no habrá campos de amapolas Porque cuando tú me dejes el mar ya no tendrá olas Porque ya han sido tan bonitas, esta historia entre nosotros Porque ha sido tan hermoso, que no lo canto yo, lo grito El silencio será enorme, cada ruido será canto Cada canto será un sueño, cada sueño será llanto